¡Ah! Nada mejor que pasar una tarde con tu amiga. A menos que, claro, tu mejor amiga sea Olivia. ¿Ves lo que digo? ¿Por qué no mostrar a tus amigos que los amas haciéndoles bromas al aire libre? Y tenemos algunas buenas para ti en este video. Al fin, una tarde libre sin nada que hacer más que relajarse bajo el sol. ¡Vicky, ven conmigo, rápido! Hay un gran truco de aro hula que quiero probar, pero debes ayudarme, por favor. Bien, quédate aquí y toma el aro hula. Sí, perfecto. Ahora saltaré por el aro directo al agua. ¿Lista? Déjame empezar corriendo. Y uno, dos, tres. ¡Te tengo! Veamos la acción en cámara lenta, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? ¡Estoy empapada! ¡Olivia! Bueno, ahí va mi tarde relajante. ¿Me ayudas, por favor? De acuerdo, lo veíamos venir. Y Olivia definitivamente lo merecía. ¿Tienes algún follaje por ahí? También lleva algo de dinero. No te preocupes, lo tendrás de vuelta. Este lugar vacío en la playa es el lugar perfecto para un crimen. Ahora, empieza a cavar. Cielos, debimos haber traído una pala. Esto es agotador. Ahora, acuéstate en ese pequeño agujero que has hecho. Una vez allí, cubre tu cuerpo con arena. Sigue, ya casi terminas. Ojalá no hubiera tanto viento. Ahí tienes, con ustedes, el gran Monte Vicky. ¿Recuerdas las ramas? Cubre la cara de tu amiga con ellas. Por último, pega el dinero en la arena para que parezca que alguien lo dejó caer. Muy bien. Ahora ve por tu víctima, Olivia. ¡Oh, mira! Alguien dejó caer dinero. Oh, me pregunto si lo buscarán. Solo voy a tomarlo. ¡Guau! ¿Viste eso? ¡La arena se mueve! ¡Boo! Bueno, eso le enseñará a no robar dinero. ¡Oh, rayos! Eso debe doler. Bueno, gracias por el susto, pero me quedo con el dinero. Como sea, valió la pena. ¿Por qué tan tristes, chicas? ¿Nada que hacer hoy? Es una tarde tan linda. De seguro habrá algo que puedan hacer. Espera, tengo una excelente idea. ¿Ganas de una pequeña broma de acción, Vicky? Tengo la manera perfecta para que te vengas de Olivia. Oh, definitivamente lo haré. Para esta broma, toma un cubo grande y poco profundo como este. Llénalo con agua hasta la mitad o más. Pon el cubo entre dos sillas de esta manera. Kelly, ayúdame a poner la manta sobre las sillas. Para esto, usa una manta larga como esta para cubrir completamente el área. Es importante que cubra todo hasta el piso ocultando el cubo y las patas de las sillas. Por último, siéntate y prepárate para una broma. Olivia, ven aquí, chica. Oh, ¿qué tal? Ven con nosotras, te guardamos un lugar. ¡Bum! ¿Ves por qué hay que hacer esta broma afuera? Es un poco, bueno, muy desordenada. Es bastante evidente que Olivia no vio venir nada. Espero que tenga un cambio de pantalones. Ah, bien. De acuerdo, chicas. Tense por muertas. Caray, ¿cómo se les ocurrió esto? ¡Hey, cómo te va! ¿Podría ver esa bebida? ¡Oye! ¡Vuelve aquí! Si la quieres, ven a buscarla. Solo espera a que Vicky vea lo que le tengo reservado. Esto será genial. ¡Vamos! ¿Quieres hacer esta broma? Solo busca plástico transparente y cinta de doble cara. Elige una puerta que tu amigo frecuente. Ahora, coloca la cinta en cada lado aproximadamente a su altura. ¡No olvides quitar el sello! Pega una hoja de envoltura plástica en todo el centro. ¡Perfecto! ¡Ah, sí! ¡Fue un aterrizaje perfecto! Casi me siento mal por Vicky, pero... ¡Es demasiado divertido! ¡Voy a vengarme, Olivia! Ahí está Olivia, sacando la basura inocentemente. Es mi oportunidad. Una vez que tu amigo salga, comienza a preparar tu broma. Cambia la bolsa de basura real por una vacía que hayas escondido cerca. ¡Despejado! Entra en la bolsa a través de la abertura con el nudo en la cabeza. Agáchate y espera a que suceda la magia. ¡Ah, muy bien! La última bolsa está afuera. Solo moveré este... Será mejor que corras. ¿Alguna vez has comido con tu amigo y te diste cuenta de lo peor? Sí. Claramente le quedan más papas que a ti. Tal vez a ella no le importe si tomo solo una o dos de su plato. Bueno. Tomaré solo una más, ¿de acuerdo? ¡Rayos! Son sabrosas. Estás bien con compartir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Toma todo el montón. Está bien. ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Gracias! Voy a intercambiar esto muy rápido. Sí, esto sin duda está bien. Como sea. ¡Sonríe! ¡Oh, esos ángulos no son buenos! ¡Uno más! ¡Oh, oye! ¿Nos tomarías una foto? ¡Digan whisky! ¡Ahí tienes! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Se estuvo tomando selfies todo el tiempo! Bueno, eso fue molesto. Está bien, Vicky. Algún día conseguiremos la foto perfecta para Instagram. ¿Estas bromas te hicieron cosquillas? Échales un vistazo a estos bloopers para reírte aún más. Si quieres ver más bromas, no olvides suscribirte a 123 Ghost Punish en YouTube para ver más videos nuevos cada semana. Comparte este video con tus amigos si te atreves. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.